Hola amigos médicos, hoy tenemos un nuevo video sobre lo que sería la apendicitis aguda Este es un cuadro de gran relevancia debido a que es una de las principales causas de abdomen agudo y de las intervenciones quirúrgicas en lo que sería el adulto Vamos a definir en primera instancia ciertos conceptos básicos sobre lo que sería la apendicitis o bueno, la apéndice en primera instancia general, luego la fisiopatología de la apendicitis y posteriormente vamos a darle un enfoque bastante clínico a través de un caso que les traje para que puedan ver la utilidad de todo lo que se termina comentando en fisiopatología, manifestaciones, etc. Entonces partimos del hecho, o bueno, partimos definiendo sobre qué es la apéndice secal y tenemos que esta es una prolongación del ciego que puede llegar a medir de 3 a 20 centímetros de longitud y además de eso 6 milímetros de diámetro Esta se desarrolla a nivel de la confluencia de las tenias colónicas las tres tenias colónicas en la cara posteromedial de lo que sería dicho ciego ¿Cuál es la función del apéndice? Se tenía pensado que el apéndice no tiene una función alguna pero se han desarrollado ciertos estudios comparando las especies que tienen apéndice y las especies que no tienen y se llegó a una conclusión y es que las especies que tienen apéndice tienen un mayor contenido de lo que sería tejido linfoide tanto en el ciego, además del que se encuentra en dicha apéndice y que esto va a estimular el crecimiento de bacterias sanas es decir, de la microbiota normal que va a permitir que nuestro sistema gastrointestinal hasta cierto punto funcione bien Además de esto, por la cuestión del tejido linfoide también se tiene la hipótesis de que el apéndice puede participar en la defensa del organismo a nivel inmunitario Cabe resaltar que el apéndice no siempre va a ser como lo observamos acá y que puede tener distintas localizaciones Las localizaciones más frecuentes son la retrocecal la pélvica y la subcecal siguiendo ese orden justamente la retrocecal hay literatura que dice que más del 60% de las apéndices se van a encontrar en esta posición la pélvica se define como aproximadamente un 30% de las apéndices y la subcecal y así varía mucho puede ser de un 10 a un 5% de la localización del apéndice en esta posición Entonces, la apéndicite aguda como tal es la inflamación de dicho apéndice secal ¿Por qué sucede esto? Y se tienen varias hipótesis La primera es que y la idea es la más aceptada además se da por una obstrucción de la apéndice ¿Qué lo obstruye? La puede obstruir fecalitos que es la principal causa en adultos la hiperplasia del tejido linfoide que en teoría es la principal causa en niños también la pueden obstruir parásitos cuerpos extraños inclusive neoplasias ¿Qué sucede en la fisiopatología de esto? Se genera la obstrucción y en teoría se piensa que la presión a nivel de la apéndice se aumenta Esto a su vez va a traer una congestión venosa de los vasos que irrigan a la apéndice y me va a dar la primera fase de la apendicitis aguda que sería la congestiva o catarral Posteriormente se va a dar una proliferación bacteriana ¿Qué tipo de bacterias? Principalmente Bacteroides fragilis y E. coli Esta proliferación bacteriana me va a marcar la segunda fase de la apendicitis aguda que es llamada supurativa o flemonosa Posteriormente si esto no se soluciona que es más allá de las 24 horas aproximadamente desde el inicio de la apendicitis aguda se va a dar una isquemia arterial y esto me va a marcar la tercera fase de la apendicitis aguda que es la cangrenosa si esta aún así no se soluciona existe el riesgo de una perforación y con esto concluimos las cuatro fases de la apendicitis aguda donde tenemos una apéndice normal una apéndice en fase 1 o congestiva en fase 2 o supurativa en fase 3 gangrenosa y en fase 4 que es ya cuando se perfora esta si bien es la hipótesis más aceptada últimamente ha caído mucha controversia y pues se duda de la fiabilidad de esta misma ¿por qué? porque en historios histopatológicos se ha identificado que en realidad la obstrucción de dicha apéndice no en todos los casos aumenta la presión dentro de esta e inclusive que la obstrucción no todas las veces se va a dar completa por lo cual no es una razón de fiar que se desarrolle una apendicitis aguda por la obstrucción del apéndice una hipótesis más que se tiene es que al momento de hacer autopsias de ciertas personas ha encontrado fecalitos o ciertos cuerpos extraños obstruyendo el apéndice y nunca se genera una apendicitis aguda entonces por ello se ha empezado a dudar sobre esta teoría ¿cuál es teoría? o bueno ¿cuál teoría está surgiendo ahora mismo? hay una teoría que es llamada de la usuración superficial de la mucosa esta teoría se centra en que se va a dar una proliferación bacteriana parasitaria o viral a nivel de la mucosa del apéndice y esta proliferación va a traer consigo una lesión superficial en la mucosa de la apéndice que posteriormente va a traer consigo la infección por muchas más bacterias y microorganismos de esa ulceración y se va a desarrollar lo que sería la apendicitis aguda ¿qué tan fiable es esto? si bien faltan muchos estudios para poder determinarlo del todo hay ciertos estudios pequeños que se han desarrollado donde se ha encontrado que más del 70% de las apendicitis agudas tienen una ulceración superficial entonces pues en ese caso comparando con la obstrucción del apéndice que sería la hipótesis número uno es mucho más de fiar pero como les digo faltan muchas pruebas aún hay otras dos formas que se intentó explicar la fisiopatología del apéndice una fue en los años 1800 alguien intentó explicar lo que sería el apendicitis a través de la teoría de la higiene tipo las personas que no se exponen a microorganismos y ambientes que hagan que adquieran cierta inmunidad desde pequeños cuando sean adultos van a sufrir una apendicitis aguda era la hipótesis que se tenía pero de igual forma no es la la más veraz en comparación a la uno y la dos y la cuatro es una hipótesis de las fibras dietéticas que dicen que las personas que consumen pocas fibras sus heces tienden a ser mucho más duras mucho más compactas va a contribuir más a la formación de los fecalitos y con ellos a la obstrucción del apéndice de hecho este punto número 4 apoyaría un poco lo que será la hipótesis número 1 entonces con esto recibimos todo lo que sería la fisiopatología del apendicitis aguda los puntos importantes tanto los tradicionales como los más actuales que se están llevando a cabo ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del apendicitis aguda? tenemos la cronología de Murphy para poder definirlo vamos a tener un dolor abdominal en primera instancia que puede ser epigástrico o periumbilical y que posteriormente va a migrar a la fosa ilíaca derecha además de eso dicho dolor se va a asociar a anorexia náuseas y hemesis y fiebre otro hallazgo que se ha identificado que sobre todo en los adultos nos puede ser un indicio de una apendicitis aguda es la rigidez abdominal hay cierto estudio respecto a la sensibilidad y especificidad de esta manifestación y como les comento sobre todo en los adultos se ha encontrado de que puede marcarnos el hecho de que estemos frente a una apendicitis aguda de igual forma podemos tener una rigidez abdominal en cualquier otra causa de abdomen agudo y pues eso hace complicado lo que sería el diagnóstico diferencial estas serán las manifestaciones bases que otras manifestaciones se pueden presentar pues va a depender de la localización del apéndice si tenemos un apéndice mucho más posterior el paciente quizás va a tener el dolor posterior y quizás lo va a relacionar más con un dolor de tipo renal si tenemos la localización del apéndice pélvica esta puede que genere cierta irritación a nivel de la vejiga y que el paciente además de esta sintomatología pueda tener incontinencia urinaria o inclusive se genere una irritación del recto generando de igual forma diarrea inclusive hay ciertas apendicitis agudas que pueden causar con lo que sería estreñimiento entonces las manifestaciones son muy variables dependiendo de la localización del apéndice pero de base serían estas que tenemos acá signos de las apéndice agudas son demasiados tras de traerles como que los más relevantes la primera imagen es el signo de McBurney en este se va a trazar una línea imaginaria desde el ombligo hasta la espinilla anterosuperior y en la unión del tercio externo con los dos tercios internos se ejerce una presión si hay dolor me va a dar un signo McBurney positivo la segunda imagen es el signo de Bloomberg este es el dolor a la descompresión de la fosa ilíaca derecha este se ha identificado como el signo más sensible para la apendicitis aguda tendo una sensibilidad superior al 70% además de tener un valor predictivo positivo del 99,34% otro signo que tenemos es el de Romsic el de Romsic si donde vamos a ejercer una presión en la fosiliaca izquierda y esto me va a generar un dolor en la fosiliaca derecha básicamente al ejercer esta presión vamos a hacer que el aire que se encuentre en el colon sigmoide con un descendente de más se devuelve hacia el ciego y pues al esto llenarse de aire me va a generar el dolor en el paciente tenemos el signo del psoas como tal le pimos al paciente que se acueste en su costado izquierdo sosteniendo su cadera vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás al llevarla hacia atrás y se genera un dolor en fosiliaca derecha o un poco hacia hipocondrio nos podría dar un psoas positivo este se ha identificado como el signo más específico del apendicitis agudo y tenemos el signo del obturador que es que se realiza una fricción de la pierna y se hace una rotación interna de esta misma y si me da un dolor en fosil y de acá derecha o en hipocondrio tendríamos un signo del obturador positivo ahora para el diagnóstico del apendicitis como tal utilizamos la escala alvarado hay otras escalas que también se pueden utilizar pero esta es la que está más extendida a nivel mundial y es la que más se utiliza como tal en la escala alvarado vamos a evaluar tres manifestaciones bueno tres síntomas tres signos y dos puntos del examen de laboratorio dentro de los tres síntomas tenemos la migración del dolor es decir desde el área perumbivical o epigastrio a fosiliaca derecha la anorexia náuseas y o vómito en los signos vamos a tener el dolor en el cuadrante inferior derecho es decir en la fosiliaca derecha y este va a tener un valor de dos puntos y empezamos a ver que hasta el momento es el único que me da una puntuación mayor el signo de Bloomberg o del rebote me da un punto fiebre también me da un punto la leucocitosis también me va a dar dos puntos al igual que el dolor del cuadrante inferior derecho y pues vemos que estos son los dos que más nos van a dar puntuación en la escala del grado la desviación a la izquierda de neutrófilos con neutrofía mayor del 75% también nos va a dar un punto si de todo esto tenemos cuatro cuatro de estas manifestaciones deberíamos pensar en otro diagnóstico y no enfocarnos tanto en una apendicitis aguda si tenemos un alvarado de cinco a seis puntos existe cierta duda y en ese caso deberíamos realizar imágenes diagnósticas mientras que si tenemos un alvarado mayor a siete vamos a tener casi que el diagnóstico confirmado de apendicitis si se les dificulta aprenderse de eso hay múltiples hemotecnias por lo menos esta semana que pasó Billford Dummies sacó una hemotecnia de puta madre literalmente es así definiendo cada una de las características del score o la escala alvarado donde la P significa pain que sería el dolor en la fosiliaca derecha la U viene en la eucocitosis la T de temperatura A de náuseas M de migración del dolor A de anorexia D de desviación a la izquierda y R de rebote entonces listo luego de haber visto lo más general fisiopatología y manifestaciones y demás de la apendicitis aguda creo que si nos quedamos solamente con eso va a ser complicado que podamos diagnosticar y que pues podamos abordar al paciente de una manera óptima para ello les traje un caso clínico para aplicar lo que anteriormente hemos abarcado entonces tenemos un masculino nombre ZZ edad 48 años y su motivo de consulta es el dolor abdominal entonces es un paciente masculino de 48 años que ingresa con cuadro clínico de 6 horas de evolución caracterizado por dolor de intensidad 8 sobre 10 el cual en primera instancia se localizaba en el área periumbilical importante eso pero posteriormente emigró al cuadrante inferior derecho se asocia a náuseas y émesis en 4 oportunidades de carácter alimenticio niega anorexia deposiciones diarreicas y estreñimiento y además bueno ya tú como médico solicitas toda la batería de exámenes esto es lo que vamos a hacerle a este paciente básicamente vamos a aplicarle el score o la escala de alvarado por eso le solicitamos los exámenes esperando el hemograma para ver si hay leucocitosis o no y si tenemos la desviación a la izquierda para poder evaluar todos los parámetros de alvarado pero entonces surge una duda mientras que pedimos el hemograma y demás le damos o no le damos tratamiento analgésico al paciente y es una de las enseñanzas que quiero dejarle con esta charla sí o no la respuesta es que sí deberíamos darle tratamiento al paciente muchas veces dicen no suministremos analgésicos porque nos disminuyen el dolor o tienden a enmascararnos el cuadro o nos puede afectar el score de alvarado o puede retrasar la cirugía y demás y pues se ha identificado que no en las guías actuales para apendicitis de jerusalén dice se debe administrar opioides antiinflamatorios no esteroideos o acetominafén a los pacientes con sospecha de apendicitis aguda ojo con sospecha aún no lo hemos diagnosticado y lleva una evidencia de 1A además de eso un meta análisis de nueve ensayos controlados arterializados mostró que el uso de opioides no aumentó significativamente el riesgo de cirugía tardía o innecesaria tanto en adultos como en niños es importante eso pero mucho más importante esto que está acá un estudio que asignó al azar a 107 pacientes con apendicitis aguda a narcóticos más acetominafén versus placebo encontró que el control de dolor no aumentó significativamente la intervención tardía pero tampoco afectó la puntuación de alvarado entonces por lo menos para apendicitis si el paciente tiene un dolor insoportable hey calmémosle el dolor es para que el paciente esté bien para que el paciente esté tranquilo y no lo vamos a tener ahí con el dolor porque nos va a enmascarar el cuadro no demora el tratamiento analgésico para dicho dolor entonces listo han pasado 7 horas desde los inicios de los síntomas tenemos un poco más de lo mismo que había mencionado que tenemos de nuevo el paciente tiene un bloomberg positivo y el hemograma salió normal no tiene leucocitosis no tiene desviación en la izquierda esto si bien podría ser raro en la realidad lo traje más para entender bien cómo sería el escorde alvarado cómo aplicarlo y cómo abarcar todo en general vamos a estar explicándolo entonces cuál es el puntaje de alvarado de nuestro paciente vamos a sacarlo ingresa a un cuadro clínico de 6 horas de evolución caracterizado por dolor intensidad 8 sobre 10 el cual en primera instancia se localizaba en el área perumbilical pero migró la migración me da un punto el dolor se fue hacia el cuadrante inferior derecho recordemos que el dolor en el cuadrante inferior derecho me da 2 puntos con lo cual tendremos ya 3 puntos del escorde alvarado asociado a náuseas y hémesis tenemos 4 puntos ya el rebote me va a dar 5 puntos el paciente no tiene fiebre y pues el hemograma es lo normal por lo cual tendremos solamente 5 puntos del varado ¿por qué puse el hemograma normal? porque si ponía cierta alteración ya no llegamos ahí por el appendicitis del todo y pues le irás tener cierta duda para abarcar todo bien entonces listo tenemos migración el paciente me había negado anorexia al principio no la tiene náuseas si la tenemos tenemos el dolor en el cuadrante tenemos rebote y de aquí no tenemos fiebre leucocitosis ni desviación a la izquierda 5 puntos entonces ¿qué hacemos con este paciente con 5 puntos en el escorde al varado? pienso en otro diagnóstico solicito imágenes diagnósticas o digo preparen el quirófano el paciente se opera claramente vamos a solicitar imágenes diagnósticas habíamos comentado que si el puntaje al varado es igual o menor a 4 ahí si pensamos otro diagnóstico si es de 5 o 6 realizamos imágenes diagnósticas y si es mayor a 7 ya vamos a al paciente a llevarlo a lo que sería una intervención quirúrgica entonces listo continuamos 5 puntos vamos a hacer la imagen de diagnóstica al paciente ¿qué imagen de diagnóstica la hacemos? y no quiero que se preocupen no quiero que estén así tenemos 3 opciones básicamente una tomografía una resonancia o una ecografía y vamos a comentar las características de cada una de estas y cuáles pues podrán ser las más importantes tenemos en primera instancia la tomografía que tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 84% es decir básicamente es la berraquera y es lo que más se utiliza para el diagnóstico actualmente de la apendicitis aguda ¿qué sucede? que es algo costoso realizarla las guías no la están recomendando ya porque se utiliza contraste ¿y qué sucede? que en pacientes embarazadas está contraindicado en pacientes con falla cardíaca o algún compromiso por cardíaco está contraindicado también en pacientes con enfermedad renal tiroidea también está contraindicado e inclusive en niños no se recomienda que se realice de igual forma una tomografía pero aún así es lo que más se usa ¿vale? segunda prueba que tenemos es una resonancia magnética esta la podemos hacer principalmente en mujeres embarazadas por razones obvias que la tomografía está contraindicada y en niños también se puede realizar es una buena opción ¿cuál sería el número uno y qué es lo que están recomendando las guías actualmente? la ecografía ¿por qué? porque en los últimos años ha ido aumentando todo lo que sería el POCUS que es la ecografía en el punto de atención realizarle una ecografía al paciente en el momento que llega y esto en manos preparadas me podría dar una sensibilidad del 91% y una especificidad del 97% además de que saldría mucho más económico que realizar la tomografía que es lo que normalmente se hace y no hay contraindicación alguna para realizarla ¿cuál es el problema? y es que es operador dependiente dependemos mucho del ecografista de la experiencia de este mismo y demás pero estoy seguro que si preparamos a nuestros trabajadores en eso va a ser la mejor opción en la apendicitis aguda y como les digo las guías actualmente la están recomendando entonces listo retomamos el caso clínico han pasado ya 10 horas desde el inicio de los síntomas y tenemos un paciente de 48 años perdón que ingresó con manifestaciones clínicas subestiva de una apendicitis aguda aquí en los puntos suspensivos las definiríamos se realizó la escala de Alvarado en donde obtuvimos una puntuación de 5 por lo cual se decidió que se debía realizar imágenes diagnósticas el diagnóstico imaginológico fue positivo ahí pues se explicaría dependiendo que imagen le hagamos al paciente que ok si miren como pueden ver en las 3 imágenes tenemos hallazgo subestivo de lo que sería una apendicitis aguda ya esto claramente lo explicaría la persona de imágenes diagnósticas por lo cual se remita a cirugía listo entonces nuestro paciente va a ir a cirugía dos puntos importantes de evaluar aquí en cirugía las guías avalan operar a los pacientes dentro de las primeras 24 horas y no hay complicaciones algunas muchas veces pensamos tenemos un paciente con apendicitis aguda hay que operarlo lo más rápido posible tranquilo si podemos operarlo dentro de las primeras 24 horas estaría perfecto han pasado 10 horas solamente tenemos 14 horas para operar al paciente tomémoslo con karma vamos a prepararlo para la cirugía y lo ingresamos ¿vale? no hay riesgo alguno de complicaciones dentro de las primeras 24 horas según la guía ya ahí sobrepasen esta ahí si vendrán lo que serán las complicaciones otro punto importante en el aspecto de cirugía la paroscopia versus la parotomía abierta para nadie es un secreto que actualmente lo mejor para operar la apendicitis aguda y es lo que más se está utilizando es la paroscopia debido a que reduce complicaciones reduce tiempo de evolución de la cirugía tiempo de recuperación etcétera etcétera hay algunos escenarios aún donde se puede utilizar la parotomía abierta como en pacientes que tienen una obesidad bastante marcada y se hace difícil la paroscopia entonces pues en esos casos si la utilizaríamos y ya con esto concluimos lo que sería el caso clínico de nuestro paciente vieron como es sencillo nos llega el paciente aplicamos el escordo alvarado vemos si no pensamos en apendicitis si pensamos pero tenemos duda mandamos imágenes o si tenemos el diagnóstico directamente tratamiento antibiótico en la apendicitis aguda si nosotros vamos a entrar al paciente a cirugía se le puede dar una profilaxis antibiótica con antibióticos de amplio espectro antes de la cirugía y posquirúrgico si el paciente no se encuentra con una apendicitis complicada las guías avalan que no se utilicen antibióticos si el paciente tiene una apendicitis complicada después de la cirugía se debería estorar un régimen antibiótico de 3 a 5 días eso es lo que avalan las guías actualmente ahora hay pacientes ejemplo una mujer embarazada que no quiere entrar en una intervención quirúrgica porque teme perder a su bebé se le podría hacer un manejo antibiótico netamente de dicha apendicitis aguda y claro que si funciona no se relaciona con complicaciones ni nada de eso y se podrían sacar adelante ¿cuál es el riesgo de esto? de que existe un riesgo de recurrencia del 39% inclusive alguna literatura dicen que puede ser mayor al 40% de que se desarrolle una apendicitis aguda en un futuro entonces partimos del hecho de que el tratamiento de la apendicitis siempre va a ser quirúrgico pero en algunas excepciones pacientes que no puedan entrar a cirugía por alguna u otra razón se podría considerar el uso de antibióticos teniendo la salvedad de lo que le estaba comentando que puede haber cierto riesgo de recurrencia ¿cuáles son las complicaciones del apendicitis ya para terminar? pues si se perfora lo primero que se va a generar son abscesos locales luego se puede generar una peritonitis y por último puede llevar hasta una sepsis es lo más importante pero de igual forma se han notificado cuadros de obstrucción intestinal por una apendicitis aguda que pues también lo traigo como información este sería un algoritmo que me pareció perfecto en atención primaria en donde pues explican todo lo que yo les estaba comentando nos lleva un paciente con una sospecha de apendicitis no solo vamos a hacerle la amnesis el examen físico como peripolar del laboratorio y demás y le hacemos el score de alvarado si tenemos un alvarado menor a 4 manejo ambulatorio podemos considerar otro diagnóstico y se le puede dar al paciente de alta en 6 a 12 horas si tiene un score entre 4 según está acá a 6 miren que lo primero que nos recomiendan es la ecografía tanto en hombre como en mujer en mujer recomiendan además de la ecografía de cuadrante inferior derecho una ecografía pélvica porque la mujer nos complica mucho con las patologías pélvicas sobre todo en edad reproductiva dado que nos pueden dar como cierto falso positivo respecto a una apendicitis aguda y que en realidad sea una enfermedad ginecológica si la eco no me muestra nada o tengo unos hallazgos normales y tengo una baja sospecha clínica le puedo dar de alta al paciente o buscar otro diagnóstico si la sospecha clínica es alta y los hallazgos son negativos e indeterminados ahí en ese punto es donde vamos a utilizar una tomografía computarizada partiendo del hecho de que si es una mujer embarazada vamos a utilizar una resonancia magnética preferiblemente al igual que en los niños y si los hallazgos son positivos bueno se llevan directamente a lo que sería el paciente a cirugía al igual acá si son un albarado mayor o igual a 7 pues nada llevar al paciente a intervención quirúrgica con esto terminamos la charla espero que no haya sido esta en extensa que les haya gustado esta es la bibliografía que utilicé y nada recordarles que se suscriban al canal que activen la campana de notificaciones para que estén atentos cada vez que subamos un video y que nos sigan en nuestras redes sociales más exactamente en instagram como esquemas.medicos y nada sería todo gracias nuevamente y nada esquemas está aquí para ustedes gracias 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 gracias